ECOEMBAJADORES DE NESTLE PRESENTA CIENTÍFICOS DEL AGUA En marzo celebramos el Día Mundial del Agua y como ecoembajador te invitamos a que juegues y apretas la importancia de valorar y proteger este recurso natural. Prepárate para armar una depuradora casera o hacer un experimento sobre el ciclo del agua. Entérate cómo en el flyer digital. Participá y mándanos las fotos de tus super experimentos o dibujos. Y gánate una botella genial. Para el Día Mundial del Agua convertite en un verdadero científico del agua y aprendamos juntos a cuidar este recurso tan maravilloso.